Muy buenas a todos, besucones. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y os vais a preguntar por qué estoy diciendo esto del foro de Champion of Reignum. Y bueno, voy a hacer una crítica un poco constructiva y destructiva al mismo tiempo porque tengo que decir que estoy bastante enfadada. Y bueno, pues lo típico, cuando estás enfadado en un sitio o harto, pues te vas, te largas y tranquilizas. Simplemente, pues yo he hecho, pues como todo el mundo, en la parte de sugerencias, donde NGD Studios te da la oportunidad a decir sugerencias, quejas, etcétera, etcétera, pues he puesto el bastón de caramelo de este evento de Navidad, pues que se pudiera fusionar con un báculo. Y así, de este modo, NGD Studios, la gente se compraría fusionar y eso sería una ganancia para NGD Studios y la gente estaría más contenta con una visual más divertida y más llamativa. Pero bueno, para gustos los colores y nunca mejor dicho. Hay gente que le ha gustado. Ah, pues que viene la idea, que agome, yo también lo había pensado. Ostras, pues sí. Hay gente que, bueno, me han comentado algunos que esto no es Disney y esto no es colores a Tutiplén. Y luego, pues obviamente, en este foro, yo no sé qué les ocurre, NGD Studios, mira que yo aprecio esta comunidad, pero ellos mismos se lo están ganando. Los estoy aburriendo como una comunidad porque Adrián es una de las administradores y me ha dicho con desdén, a mí personalmente ha sido como desdén y casi ofensivo, de que siempre te lo comentan de que no puede ser, vale, no puede ser, vale. Pero te lo comentan de una manera, pues que ofende bastante. No puede ser, pero te lo dicen de unas formas que no son agradables para un usuario que, de verdad, yo he venido con toda la ilusión a contar una idea que me ha parecido buena, sobre todo para NGD Studios, para que gane un poquito más de dinero. Y te contestan de una manera, pues que, francamente y personalmente, pues pienso que no es la adecuada a tratar a mí y a cualquier usuario de esta comunidad. Porque todos estamos contentos de jugar este juego. Y tú, pues, quieres compartir ideas en el foro y tampoco pido que me lo digan así, en plan, oh, cagóme, qué buena idea, pues sí, lo vamos a hacer. Tampoco no pido que me contesten de esta manera. Pero siempre, normalmente, esta gente, pues no sé qué les pasa, siempre contestan, pues, en plan, borde, mal rollo, de mala onda, como dicen ustedes. Y yo, pues, me canso y no lo veo, no lo veo una forma de expresarse hacia los usuarios correcta. Lo que voy a hacer, pues, simplemente, a mí me encanta el foro. Tengo miles y miles de mensajes hechos por mí. O sea, desde el 2009 que juego, en el foro no he parado de postear. No siempre he posteo ideas. Siempre voy posteando cosas que a mí me gustan, ¿no? O sea, comentarios, eso me gusta, este no. Es un foro y puedes comentar y eres libre de comentar lo que quieras, siempre y cuando, pues, con una buena educación. Pero veo que los del foro, los administradores, pues, creo que están como perdiendo la paciencia y eso lo dan ganas de no postear más. De mi parte, y conozco mucha gente que lo ha dejado ya porque siempre cierran el post. Cuando te cierran el post, normalmente dicen algo que no era para cerrarlo el post. No son motivos suficientes para cerrarlo. Pero bueno, a mí, pues, de mi parte, pues, no van a tener más ideas. Me he cansado de que contesten, contesten de esta manera de mala educación por la parte de administración y así que yo voy a dejar de poner ideas. Ideas. Opiniones de algún post de otra persona, sí. Pero más ideas mías no van a tener. Yo subir vídeos de YouTube de este juego, sí. Pero yo no quiero más tratos con los administradores porque no me gustan el trato que tienen hacia los usuarios. Si queréis ver el post, que es bastón de caramelo, en la sección de sugerencias para que veáis cómo tratan a la gente, pues, allá lo podéis ver. Os dejo el enlace. Y, bueno, aquí el debate está abierto y a ver qué opináis, cómo trata la administración a los usuarios. ¿Nos vemos próximos días? Pero bueno, encontramos desde tres meses. Y, bueno, aquí estamos. y tenemos que ser Space. No.